Un gran cargamento de clorhidrato de cocaína que iba a ser enviada al extranjero desde el puerto de Guayaquil fue decomisada por las autoridades. Se encontraron 20 sacos de yute, dentro de los 20 sacos de yute se encontraron 1300 paquetes en forma rectangular que al realizar la prueba preliminar dio a clorhidrato de cocaína, un aproximadamente de una tonelada con 300 kilos, la cual iba hacia el exterior como puerto Bélgica. El trabajo de ubicación de la droga lo realizaron agentes de la Unidad Nacional de Información de Puertos y Aeropuertos que trabajaron en coordinación con uniformados de otras unidades especializadas de la policía y el perro garo, quien olfateó la droga. En un producto de cacao fue esta droga que fue incautada, no fue incautado camuflado, sino que justamente al abrir el contenedor nos pudimos recatar que estaban 20 sacos de yute. La Fiscalía también participó de este operativo realizado el domingo 17 de enero y que fue denominado alquimista. Autoridades trabajan para dar con los responsables de este caso de narcotráfico. Con cámara de Josué Cacao, informó para Última Hora Ecuador, Jefferson Merchan.